Facundo Faversani volvía de trabajar esta madrugada cuando en la intersección de la avenida Ejército del Norte y Uruguay, dos delincuentes lo interceptaron para robarle la moto. Le pegaron con un ladrillo en la cabeza, lo amenazaron con dispararle y lo dejaron inconsciente en el pavimento. El golpe le provocó un traumatismo de cráneo y otras lesiones severas en la cabeza. El joven, de 23 años, fue trasladado al hospital Centro de Salud, pero no resistió las consecuencias del brutal asalto y murió a las 6 de la mañana. Ingresa en estado crítico, en estado shock y inmediatamente en nuestro hospital se implementan los procedimientos protocolares para estos casos, para tratar de estabilizarlo, lo cual se consigue hacerlo parcialmente, por supuesto, por la gravedad del mismo. y desgraciadamente 5.50 horas aproximadamente fallece el paciente de nuestra institución. En hora de la noche nos avisaron un grupo de compañeros de mi cuñado, que había sufrido un asalto en la intersección de la calle Ejército del Norte y Uruguay aproximadamente. Unas personas que estaban escondidas en los contenedores de residuos, le impactaron un ladrillazo para voltearlo a él y quitarle la moto. Un chico que lo acompañaba estaba muy angustiado, sin embargo, la angustia venía por el hecho de que este joven había sufrido aproximadamente 4 convulsiones, por lo que él nos comenta, y mientras tenía las convulsiones, el atacante se dedicó a robarle las pertenencias. Le sacó el bolso, le sacó un teléfono que tenía en el bolsillo, levantó la moto y se fue. Pasado esto, mi cuñado tuvo un impacto en la cabeza con un ladrillo que le arrojaron, una fractura en el cráneo, donde perdió muchísima sangre. No lo trató de auxiliar su amigo en el momento, hasta que pidieron ayuda. Se acercó un patrullero, donde en él fue que lo trajeron a la cata, al centro de salud. Lamentablemente recibimos la noticia a las 6 de la mañana del fallecimiento de él, porque no lo podían estabilizar. ¿Cuántos años tenía tu cuñado? 23 años. ¿Y él volvía de...? Volvía de realizar su trabajo, trabajaba en una empresa fumigadora, donde le tocaba realizar alguna vez este turno, donde se retiraba tarde. En este caso se estaba dirigiendo hasta su casa, en Loma de Tafí. Y bueno, no pudo llegar a destino. El Ministerio Público Fiscal, junto a la policía, estuvieron trabajando esta mañana en la zona donde se produjo el ataque mortal a Fabersani. Mientras realizaban las pericias, desde las casas aledañas comenzaron a arrojarles piedras a los empleados judiciales, quienes tuvieron que resguardarse del ataque, mientras que la policía intentaba determinar el origen de los proyectiles. Es una zona muy hostil, manifestaron desde la Fiscalía. Los vecinos no aceptaban el trabajo del personal policial ni de Fiscalía. ¿Han recibido agresiones? Han arrojado piedras constantemente. Por suerte nadie ha resultado lesionado ni herido.